...y que, no sé si quiere decir algo, y que ha entregado la medalla de honor a la dejo de... No, no voy a decir algo después de todo lo que se ha dicho, que ha sido una lección magistral de todos los aquí presentes. No, decir que es una alegría que este año hayamos podido dar dos premios de honor de Círculos y Tres cinematográficos a profesionales de la talla Gil Parrondo, que lo hicimos en junio, y ahora a Rafael Gil, en el cual ya participamos en su día en la espléndida exposición que se hizo en el Museo Coteduque hace años, y que fue una alegría, y luego recordar que, en fin, el Festival de San Sebastián empieza a ir a escribir, de ahí la angustia que tenemos todos los críticos esta semana, que se incrementa esta semana de pases, hombre, y lo ha recordado, Rafael dijo, él ganó el premio a la mejor película, a la mejor lectura, en la primera edición del Festival de San Sebastián, precisamente con la película que vamos a interpretar a su obra ya, va a ver a ellos.